Buenas tardes chicos, estoy en la cocina donde cada día preparo y cocino mi desayuno, mi comida y mi cena. Bueno, hoy os quiero contar sobre el tema libre de que hemos hablado hoy en la clase de español. Pero antes de empezar os digo que hoy todo ha sido bien, afortunadamente, y me siento mejor. Bueno, hoy mi compañera de clase que se llama Yuka y que viene de Japón, me ha hablado sobre la vida en Tokio y me ha dicho algunas cosas. Por ejemplo, en Tokio no se puede hablar por el móvil cuando estás en el tren, en el autobús o en el metro. Bueno, eso significa que si alguien te llama tú no puedes contestar porque si contestas y se hablas y tú vas a molestar a la otra gente que está ahí. Sí, cosa que no pasa en otros países. Bueno, después, no se puede fumar en o por la calle, pero se puede fumar en los restaurantes y en los bares. ¿Y cómo puede ser? Para mí es, ¿cómo se dice? Tiene mucho más sentido fumar por la calle que en los bares que son cerrados, ¿vale? Pero si hay, ¿cómo se dice? En los bares y restaurantes hay dos diferentes sitios para quien fuma y para quien no fuma. Otra cosa muy rara, muy, muy rara, si tienes tatuajes en tu cuerpo, siempre tienes que cubrirlos si vas a sitios públicos como piscinas y algo donde tu piel está descubierta. Porque los tatuajes, no me acuerdo muy bien la historia, pero tienen como sentido por mafia y cosas así. Entonces, es mal visto quien tiene tatuaje. Otra cosa, las mujeres tienen siempre que depilarse y maquillarse. Bueno, por suerte, no soy japonesa porque a veces pasa una o dos semanas más antes que yo me depile. Y por suerte. Pero esto me hace pensar un poquito que en Japón ponen mucha, mucha, mucha importancia en el aspecto físico y exterior. Cosa que a mí no me gusta para nada porque yo prefiero ser que aparecer. Bueno, otra cosa es que Tokio es muy segura y la gente deja sus habitaciones, sus casas abiertas. Entiendo. Las sierras pero sin llaves. Yo creo que desde cuando nació siempre cerramos la puerta de nuestra casa con llave. Otra cosa, en Japón, en Tokio, hay tiendas que están abiertas 24 horas, entonces todo el día. Y ahí venden ropa, venden comida y también puedes pagar tu facturas y impuestas. Entonces, tú sabes, por favor, un plátano y espera un segundo que voy a pagar mi impuesto. Me parece muy raro, pero vale, no sé, todos somos acostumbrados diferentemente. Y como me han dicho algunas cosas sobre España también, quiero saber, en tu país, ¿qué pasa de extraño? ¿Qué está mal visto? ¿Qué no puedes hacer? Si quieres, vas a comentar aquí abajo, así voy a descubrir qué pasa de raro en tu país. Adiós. Adiós.